Como uno de los más buscados en el departamento del Amazonas fue identificado alias Sin Mente, capturado por la Policía Nacional en las últimas horas. Efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en el desarrollo de planes de registro y control a personas en el municipio de Puerto Huilches, logran la captura de un sujeto identificado como Rodolfo Sales Niño, alias Sin Mente, solicitado por el Juzgado Penal Municipal de Leticia por el delito de homicidio. Además, se encuentra en el cartel de los más buscados del departamento de policía del Amazonas. De acuerdo con las autoridades, alias Sin Mente sería parte de una organización criminal transnacional entre Brasil y Colombia. Alias Sin Mente sería el responsable del homicidio de Ángelo Rivera en hechos ocurridos en la ciudad de Leticia en el mes de octubre del año 2020. De acuerdo a la investigación, el asesinato de esta persona se había producido por una retaliación por la pérdida de un alijo de droga. Asimismo, alias Sin Mente está vinculado a dos homicidios más realizados en la ciudad de Tabatinga, Brasil, hechos presentados en el año 2020. Según las indagaciones, Sin Mente haría parte del brazo armado de la facción del narcotráfico del comando Bermelo. Alias Sin Nombre se movilizaba por zona céntrica de Puerto Wilches al momento de su captura.